Le tocó el turno a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y ahí su titular, Diego Sinoa Rodríguez, señaló que las acciones que ha emprendido el gobierno para prevenir, atender, sancionar y también erradicar la violencia de género son intangibles. Así lo dijo, eso no le gustó a los diputados. Ante los cuestionamientos de la facción PRI sobre el impacto que han tenido en la vida de las mujeres, los eventos como capacitación o campañas de concientización, la firma de acuerdos internacionales y nacionales que ha promovido el Instituto de las Mujeres de Guanajuato, y en general el ejercicio de su presupuesto, el titular del Eje de Desarrollo Social, Diego Sinoa Rodríguez, quien por cierto va llegando a este cargo, a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, se comprometió a que el gobierno del Estado buscará la manera de medir el impacto social de las acciones lideradas por el Instituto de la Mujer Guanajuatense. Es decir, hasta hoy no se miden, no se conoce cuál es el impacto del dinero que se gasta. Después de responder al menos una docena de cuestionamientos, todos ellos realizados por la diputada PRIista Erika Arroyo, presidenta de la Comisión de Equidad, de Igualdad, mejor dicho, de la Cámara de Diputados, respuestas en las que, por cierto, la titular del IMU, Adriana Rodríguez Vizcarra, no dio cifras, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, su jefe de sector, digamos, intervino para reconocer la falta de indicadores. Fue un momento difícil para Rodríguez Vallejo, bueno, para ambos, para Rodríguez Vallejo que tuvo que hacer este reconocimiento, pero para Adriana Rodríguez Vizcarra, que de alguna manera se vio desmentida por su jefe. Rodríguez Vallejo se comprometió a que en el segundo semestre de este año se tengan indicadores para que de manera tangible se sepa cómo, en dónde ha mejorado la calidad de vida de las mujeres guanajuatenses. Esto dijo Diego Sinué Rodríguez, titular de Desarrollo Social del Gobierno Estatal. Si no empezamos a medir cómo impacta de manera verdadera en las mujeres, difícilmente vamos a avanzar en el tema. Por eso, el compromiso es que este nuevo año, que ahora me toca estar en frente de la CDSU, empezamos a crear indicadores. Y ya la propia, el instituto, ha estado trabajando en cómo generar esos indicadores. Y generar esos indicadores no solo es generarlos de manera interna, porque luego se puede malinterpretar que el que ejecuta se evalúa. Tenemos que buscar instituciones muy serias que nos pueden ayudar. Hay mecanismos que ya nos pueden permitir evaluar directamente a estas personas. Pero una de las primeras cuestiones importantes, y lo hacemos desde la CDSU, es identificar dónde se encuentran estas mujeres, instituciones de vulnerabilidad, y cómo podemos implementar estos apoyos. Entonces, genero aquí el compromiso, como bien lo mencionamos, con la diputada de Arroyo, con usted, de estar trabajando de la mano para que en este segundo semestre de este año ya, podamos ya tener algunos de los indicadores que se requieren para tener de manera tangible cómo se está avanzando en el tema.